las reliquias terroristas editorial los irreverentes desde los orígenes del cristianismo se ha rendido culto reverenciar a las reliquias particularmente a los objetos que se considera pertenecieron a nuestro señor o que fueron implementados durante su pasión cuando se desató la conflagración en la catedral de Notre-Dame de París una de las mayores preocupaciones de los encargados de controlar las llamas fue la de evitar que la corona de espinas que sobre su cabeza llevó el salvador fuera consumida por el pueblo en la bóveda de esa catedral estaba guardada esa importante reliquia que infortunadamente fue rescatada por los valientes bomberos que se jugaron la vida por salvarlo en el catecismo de la iglesia católica sección 21 32 se hace referencia expresa a las imágenes estableciendo que el culto hacia ellas no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos porque venera una imagen venera en ella la persona que en ella está representada el papa benedicto 16 explicaba a los asistentes a la jornada mundial de la juventud de 2005 que las reliquias nos señalan a dios mismo que él es quien por el poder de su gracia concede a los seres frágiles el valor de este testimonio de él ante el mundo las reliquias de los santos son huellas de esa presencia invisible pero real que ilumina las tinieblas del mundo manifestando el reino de los cielos que está entre nosotros por eso la iglesia protege con celos las reliquias de cristo y de los santos son veneradas son respetadas y son tratadas con la delicadeza que corresponde porque se trata precisamente de objetos que pertenecieron a seres excepcionales por su bondad por sus virtudes o porque fueron martirizados por defender la fe merecen la devoción y contemplación por parte de quienes profesan el cristianismo el presidente colombia visitó recientemente a suecia país en el que se reunió con antiguos terroristas del m19 que huyeron de la justicia colombiana y buscaron refugio en aquel país escandinavo sus socios en la criminalidad con toda apurosidad depositaron en sus manos una sucia corrosca que alegan perteneció al genocida carlos pizarro león gómez jefe del m19 durante los años en que esa organización delictiva fungió como urazo armado de pago escobar sin pensar en el dolor de las víctimas de pizarro en los colombianos que fueron secuestrados por orden suya en los que asesinó en las niñas que violó en los militares y policías que masacró petro ordenó hacer una urna de cristal donde introdujo un objeto como si se tratara de una reliquia divina y no de lo que realmente es un guito que aparentemente utilizó uno de los peores criminales de la historia de colombia delirantemente dijo que ese adminículo es un bien de interés cultural expresión que naturalmente acrecentó la ira ciudadana en áreas de calmar los ánimos comprensiblemente saltados el ministerio de cultura tuvo que salir a desmentir al presidente por medio de alegatos leguleyos con los que se pretende dar a entender que las palabras de petro no son suficientes para que esa prenda empiece a ser parte del patrimonio cultural de colombia el punto del asunto más allá de los requisitos legales que deben cumplirse para formalizar dicha designación es la alevosía del mandatario que se burla de todos los colombianos y particularmente de las víctimas del m19 no deja de ser impactante además la ruedad del gobernante un tipo sucio y corrompido moralmente que en vez de acercar a los ciudadanos y de propender por la concordia y la tranquilidad incendia polariza y permanentemente estimula el odio avivando viejos dolores no el chapelo de carlos pizarro no es una reliquia sino un símbolo del mal y un objeto que recuerda la existencia de una persona despiadada que murió sin pagar ante la justicia de los hombres por todas las atrocidades que cometió